Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Queridos seguidores de Magazine en Español. En este video, os traemos otra noticia importante en el mundo de la prensa rosa. Ande Erchel, una de las actrices más populares de los últimos tiempos, es supuestamente incapaz de superar los efectos de su relación con su ex novio Kerem Bursin. La joven actriz suele estar a la orden del día con sus proyectos de series y relaciones en su vida privada. Sin embargo, los altibafos emocionales que ha experimentado recientemente parecen haber hecho que Ande Erchel tome algunas decisiones respecto a su carrera. La pareja formada por Ande Erchel y Kerem Bursin, que puso fin a su relación de cerca de un año en los últimos meses, sigue atrayendo la atención de sus seguidores con sus cambios de vida tras su separación. A pesar de las apretadas agendas de trabajo de ambos actores, sus frecuentes referencias a la vida del otro en los medios de comunicación y las redes sociales han llevado a sus fans a especular. Según la información filtrada a su círculo cercano, se afirma que Ande Erchel no puede deshacerse del impacto emocional de su relación con su antiguo amante Kerem Bursin. A pesar del fin de su relación con él, se rumorea que Ande Erchel tiene dificultades para alejarse de los recuerdos y las relaciones de Bursin. Y esta situación se refleja en su carrera. La decisión del famoso actor de abandonar el proyecto de la nueva serie, que empezó hace poco y se esperaba con grandes esperanzas, dejó atónitos a sus fans y a nombres de la industria. Según la declaración del mánager de Erchel, se afirmó que había razones emocionales detrás de la decisión del actor de abandonar el proyecto de la nueva serie. El mánager declaró, Ande está atravesando un proceso emocionalmente difícil, tras poner fin a su última relación. En este proceso, pensó que tenía dificultades para centrarse en el nuevo proyecto y que necesitaba dedicarle más tiempo. Por esta razón, decidimos dejar el proyecto de acuerdo con el equipo del proyecto. Aunque esta repentina decisión creó confusión entre la productora y otros actores, la decisión de Ande Erchel de dar prioridad a su salud emocional fue considerada un paso positivo por muchos. Mientras que los seguidores del actor también se vieron inundados de mensajes de apoyo en las redes sociales, era motivo de curiosidad. Saber cómo abordaría Keren Burr sin esta situación. Además de todos estos acontecimientos, también cabe preguntarse qué rumbo darán de Erchel a su carrera. Según el círculo cercano del actor, Erchel, que necesita descansar y recuperarse durante un tiempo, planea continuar su carrera con nuevos proyectos. En este proceso, pretende dar pasos más sólidos deshaciéndose por completo de los efectos de su antigua relación. En consecuencia, las acusaciones de que Ande Erchel no podía deshacerse de la influencia de su ex novio Keren Burr sin y que este efecto se reflejaba en su carrera parecen haberse concretado. Con la decisión de la famosa actriz de abandonar su nuevo proyecto de serie. Los fans y la industria esperan con impaciencia ver qué camino seguirá Erchel en el próximo periodo. Adiós.